El Porsche Carrera, SRI y por el que vinimos a este lugar, el Toyota Supra. Hola a todos, yo soy Yuko y bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hacer algo muy especial, vamos a ir a conocer al Toyota Supra MK4 que llegó aquí al Puerto de Veracruz, si no saben de lo que estoy hablando, pueden ir a ver un video pasado donde hablo de noticias, ahí hablé sobre que acaba de llegar un Supra MK4 aquí al Puerto de Veracruz, así que si pueden ir a verlo, si no se los dejo igual al final del video. Ahorita nos dirigiremos a un restaurante en el cual estará ahí el Toyota Supra y algunos otros coches, así que ahorita acompáñenos. Miren amigos va llegando al Type R de mi amigo Alcair que también les dejaré su canal por aquí abajo, aquí tenemos el Miata, este Mustang que es de Supercars Veracruz, este Cupra, este Focus, creo que es un Focus, si es un Focus, este es por el coche que vinimos, todo está bien, el Porsche Carrera, un SRI, y por el que vinimos a este lugar, el Toyota Supra. Amigos vean que bonito está, vean nada más el interior, que precioso está este Supra, oportunidad única verlo aquí, la verdad, se les juro, que precioso está verlo. Miren ahí está Alcair, y yo también salgo. Detrás de cámaras. Que nada wey, vean que bonito Porsche este, pues bueno amigos aquí tienen al Porsche y al Supra, por el coche que vinimos a ver, vean, como ya les dije pueden ver la noticia en mi video pasado, que se los dejaré al final, pero vean que bonito está este Supra, hay oportunidad única tenerlo aquí, vean que bonito está, vean su interior, que precioso está este Supra, de verdad. Y pues ahorita vamos a comer un rato, en Bugres and Cars. Y también les voy a enseñar otro coche, por ejemplo este VIRU, SRI, ¿cómo se llama ese? Ese VIRU, RSI, RSI, sí, vean también es único aquí en Veracruz, obviamente, vean que bonito está, RSI. Y pues los dejo con unas tomas. No, 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 no. Pues bueno amigos, vean nada más, de verdad, que maravilla este Supra. Yo la verdad me lo imaginaba un poco más grande, porque yo estoy acostumbrado a dimensiones pequeñas en el coche, como ya saben del Miata, pues veo como que es un interior bastante pequeño, o sea, yo me lo imaginaba muchísimo, Más grande el Supra Pero está precioso la verdad Vean nomás su volantito Para que vean que tamaño tiene Sus medidores Que bonitos rines tiene de hecho Muy bonitos rines Sus entradas de aire por acá por un costado Su alerón Característico de Supra Sus entradas de aire también en el cofre A los costados Sus entradas de aire Creo que reales, si son reales Que bonito es Y que colore Con cual de los dos se quedaría Con el Porsche o con el Supra A mi sinceramente Este no me gusta para nada Sé que es muy especial y todo Pero la verdad no me gusta para nada Pero si de verdad que bonito está esto Vario la pena 100% venir A ver este coche Tan solo vean la parte de atrás Que bonita se ve Supra Ahorita voy a grabar un TikTok con el Supra El clásico TikTok de Supra Así que lo pueden ir a ver a mi TikTok También se los dejará aquí en la descripción Igual es Libera Motos Muy fácil de encontrarlo Vayan a seguirme también por ahí Igual siganme en mi página de Instagram Y no olviden que estaremos subiendo Dos videos a la semana El vlog Y las noticias Las noticias se suben cada Martes Así que pues Vayan a verlo Si quieren estar informados Sobre el mundo automotriz Hola madre Vean este escape Cabe mi puño perfectamente Vamos a ver si puede ver un poquito más por abajo Para que vean ese escape Le hace falta una silla en Mazda Sinceramente entre estos dos Me gustan muchísimo O sea el Porsche Tú escuchas Porsche y es Algo increíble ¿no? Pero la verdad me quedaría con el Supra Por lo que significa Y por todo lo que es El Porsche está muy bonito y todo Así que para la gente que no conoce de coches Le llamaría muchísimo más la atención El Porsche Por el color Y porque pues se ve deportivo Se ve con lo que es un Porsche Pero sinceramente el Supra Me tiene estacionado amigo Obviamente ya estoy sacando Unas fotos para la página de Ribera Motos Que podrán ver en el Instagram Así que pues vayan a seguirme Para que puedan ver las fotos Ya ahí podrán ver las fotos Tanto del Supra Como del Porsche Como del RSI Así que pues vayan a seguirme Miren amigos También acaba de llegar por aquí Un Mustang Match One Vean que bonito está Vean ese alerón que tiene ahí Que bonito está Y el color No se aprecia muy bien en cámara El verdadero color Pero es como Como marca texto Para que me entiendan Pero vean que bonito está de verdad Mustang Match One Bueno amigos Miren ya se va el Match One Que precioso está de verdad Miren por acá está El Type R de mi amigo El Cair Y aquí está Su canal de YouTube Por si gusta seguirlo Vean amigos Que espécima idea con el link Y aquí está ¡Suscríbete! 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 Ya se activó la rama Miren, vean el motor Me gustaría poderles explicar Qué es lo que trae este motor Pero les mentiría, la verdad no sé Solo sé que aquí está el turbo Pero no sabría Pero vean nada más Stock, completamente stock El ampliado que tiene esta cosa está muy pronunciado Mira, les voy a explicar qué trae Porque yo no sé nada ¿Qué trae? A lo que bueno más filtro Ven el tamaño del turbo Es una locura, es tan madre Miren amigos, por acá se activó una alarma también Nada más por el ruido del escape del Supra Pero ahorita qué chingón está Todavía no, nada más Tenemos el Supra Y el Porsche Qué chingón están los dos de verdad Otra vez la alarma Y vean, hasta el suelo el coche Sí, como debe de ser ¿Qué peda papá? No, no me grabes ¿Por qué? ¿Por qué? No me grabes contra el Supra Porque me da la alarma Pues bueno amigos Ahí tienen al Toyota Supra MK4 Que está aquí en el puerto de la cruz Espero que les haya gustado mucho La verdad está muy cabrón Y suena pues increíble el coche Recuerden que estaré subiendo noticias cada martes Así que pues vayan a Suscríbanse al canal Para que no se las pierdan Y estés bien informados De todo el mundo automotriz Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle me gusta Y activar la campanita Tampoco olviden seguirme En mi página de Instagram Y eso fue todo por el video de hoy Nos vemos luego